...semana en recinto que sirve para las carreras de caballos... ...para el Festival Internacional del Burro, es algo muy importante... ...el Día Internacional del Lomo de Bejer... ...y el Festival Internacional del Burro de Sanlúcar... ...esto es, como siempre digo, más serio de lo que parece señores... ...por eso está aquí, en Andalucía Directo. Vienen de una galaxia muy, muy lejana... ...y nos presentan a unos seres tremendamente desconocidos. Bueno, no de tan desconocidos, llevan 5.000 años aquí en la galaxia con nosotros, Antonio. Desconocía yo que el animal de compañía de un trooper galáctico era un burro. Pues sí, aquí en Sanlúcar de Barrameda y en toda la galaxia... ...nos vamos a dedicar también a trabajar con los burros... ...porque son muy disciplinados y son estupendos compañeros de viaje. Te presento, Antonio, a Héctor Magallanes. ¿Qué me dices? ¡El famoso Magallanes! El famoso Magallanes. Esta es la mascota de nuestra asociación... ...que trabaja por conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo... ...y la elegimos desde el principio, aparte de los simpáticos que son estos animales... ...porque representan la tozudez, el espíritu de sacrificio... ...que estos héroes forjaron hace 500 años desde estas aguas. Veo que es el que triunfa entre los más pequeños, ¿eh? Sí, es el más querido. Un voluntario, una voluntaria... ...pues venga, mira, agraza, mira, por aquí, siéntelo... Venga, con la otra manita, abrázalo bien. Ahí. ¿Y esto de los abrazos, entonces, cómo es? Pues esto es una cosa que te va a encantar, hazlo tú mismo. Venga. Así, algo así, ¿no? Siente algo y verás que él te transmite su energía. Para la gente que tiene tanto estrés, digo, ponga un burro en su vida, ¿no? Y es un poco difícil con los pisos, pero hay que intentarlo. Esto es típico de Málaga. Esto no hay en otro sitio y está totalmente hecho a mano. A mí me suena la cara de este tipo de burro. Yo esto lo he tenido que ver paseando por ahí, ¿no? Lo han cargado el burro Tassi. Desde pequeñillos hemos tenido en mi casa siempre burro. Le debemos mucho. Mucho. Esto lo han hecho mucho por la humanidad. ¿Y esto qué les ha pasado? ¿Se han quedado a medio crecer o cómo? Bueno, esto sí. Esto es una raza de burro miniatura, de burro miniatura americana. Es de carácter, ¿cómo podemos ver? Buenísimo, para los niños buenísimo. Estos son muy difíciles de ver. Dificilísimos. Aquí en España hay muy, muy poco. Tengo entendido que un vasco como tú ya no entiende su vida sin los burros. Pues bueno, yo empecé con los burros por capricho y la verdad que no, no lo entiendo ahora sin los burros. Son gran parte de mi vida. Entonces ahora les estoy buscando utilidades. Una de ellas es hacer con la leche burra jabón. ¿Qué te están demostrando estos animales? Pues sobre todo los inteligentes que son. Transmiten tranquilidad y relajación. Aunque los conocen, no sé qué tienen, pero enamoran. Hay algunos anos que no esconden sus colores. Este es un burro cadista, es puramente cadista y se llama mágico, el burrito mágico. ¿Y cómo es esto de reunir tantos burros y hablar tanto de este protagonista en estos días? El burro mereció un festival internacional. Créete que este a nivel internacional es el único certamen que se dedica solamente al burro y al burro de todos los puntos del mundo. Creíamos que se merecían, después de 5.000 años trabajando con nosotros, se merecían un homenaje y ya cada año vamos a tener ese homenaje. Porque aquí los más pequeños se lo pasan también en grande. Genial, se lo pasan genial. Es importante que se conozca la cultura del burro desde bien pequeño. Exactamente, eso pretendemos con estos talleres y con este estanque. Porque además están pintando la borriquita. Sí, la borriquita. Este era un proyecto de nuestra vicepresidenta que ya ha fallecido y así lo tenemos. ¿Qué te parecen a ti los burritos? Es muy mono, yo qué sé, para acariciarlos. Porque además el burro es un animal muy arraigado en nuestra literatura. Muchísimo, tanto que incluso en el Amazonas está llegando la historia de Platero. La tribu de los indios Bora está aprendiendo castellano gracias al proyecto de Platero en el Amazonas. Es una cosa curiosísima, se enseña con el burro Platero a niños de distintas partes del mundo, al castellano, a ayudarles a aprender un poquito mejor. Pues sabes que te digo ahí, Noah, que yo me he enamorado de ti. ¿Nos vamos a tu galaxia? Venga, vámonos para allá, vámonos para allá. Oye, qué bonita imagen, Antonio, precioso. Ahí en la desembocadura del Guadalquivir, en esa playa en la que dentro de unos días veremos las históricas carreras de caballos de Sanlúcar, él paseando a su aceitmila. Bueno, en estos días son muchos los que inician...